Eres un guardia de seguridad tomando un descanso junto con una persona. Ves como alguien sospechoso llega al lugar pero no le tomas importancia. Ves como el sospechoso se acerca a ti rápidamente y trata de quitarte tu arma mientras él te apunta con otra. Las personas alrededor por miedo huyen, mientras tú recibes un impacto de bala y el agresor huye. Afortunadamente le diste un disparo mortal al agresor pero tú también recibiste uno, por lo cual los dos mueren.